Llegó el Santiago para bailar y olvidar nuestras penas Una sola vez al año no hace daño No importa lo que diga la gente Canta Lucecita de Guaribamba Ha llegado el Santiago para bailar Brindar con los amigos, olvidar nuestras penas Tomando una cervecita Ha llegado el Santiago para bailar Brindar con los amigos, olvidar nuestras penas Tomando una cervecita No tomo por decepción, tampoco por desamor Solo porque me diste el Santiago No importa lo que diga la gente siempre habla Es mejor no hacerles canso No tomo por decepción, tampoco por desamor Solo porque me gusta el Santiago No importa lo que diga la gente siempre habla Es mejor no hacerles canso Santiago para bailar Santiago para gozar Ha llegado el Santiago para bailar Brindar con los amigos, olvidar nuestras penas Tomando una cervecita Tomando una cervecita Ha llegado el Santiago para bailar Brindar con los amigos, olvidar nuestras penas Tomando una cervecita No tomo por decepción, tampoco por desamor Solo porque me diste el Santiago No importa lo que diga la gente siempre habla Es mejor no hacerles canso No tomo por decepción, tampoco por desamor Solo porque me gusta el Santiago No importa lo que diga la gente siempre habla Es mejor no hacerles canso Bailando el Santiago, embarece Italia Robert, coronel y esposa, Judith, cántaro Así se goza el Santiago Goza la vida, vive la vida Una vez al año no se daño Así como siempre trabajamos Bailaremos el Santiago Goza la vida, vive la vida Goza la vida, vive la vida Una vez al año no se daño Así como siempre trabajamos Bailaremos el Santiago Siempre profesionales Héctor Bautista, Marimón Galvez y Ambrón Juan Cuampuero Y con cariño para Gilmer Diego Estudio de grabaciones Densa del Perú Con lucecita del Perú ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Bendito la vida, perdite Yo la vida ¡Viva la vida! Otra vez al final Es ministro de la Sirio